¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? O sea, yo así no voy a poder más. ¿Qué pasó? Yo no puedo. ¿A dónde está? ¿A dónde está? Pero tranquila. Muy buenas tardes, equipo. Y ya arrancamos mal. ¿Qué pasó? Y no, porque le cambian las manos de una semana a la otra. ¿Qué pasó? Acá estoy. ¿Me buscabas a mí? Era más morocha. Ah, me buscaba. O sea, me buscaba. ¿A la tutear a la terapeuta? No, no la puedo tutear. Yo no busco, yo no busco, yo encuentro. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va, Madre? Muy bien. ¿Cómo le va, querida? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo? No. Bueno, una distancia, una distancia. Yo quiero saber qué es lo que está pasando porque me han llamado directamente. ¿Me podés dar permiso? Levántate, por favor. La destino. Quiero verte de pie. Ah, mi quiero verte de pie. Un metro cincuenta y uno. No me gustó por usted. Pero, chicos, o sea, ¿cuántos años tenés? Veintitrés. Veinte. Es muy chiquita. Es muy chiquita. Es muy chiquita, pero la rompe. Es muy chiquita, muy chiquita y chiquitita. La chiquita, diría Susana. Bueno, este... ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo surgió este tema! Pero, aparte, yo quiero que vean los espectadores, quiero los espectadores, las espectadoras, los espectadores. Mi botita. Quiero que vean el calzado que habla por sí solo, ¿no? Se quedó sin luz, Clary, ¿no? Toda la onda. Se ha quedado, digamos... Es una chica que pisa fuerte, se podría decir. Puede ser voz de la conciencia. O que viene armada, ¿no es cierto? Ah, viene por ese lado. O que viene con toda la artillería, digamos... Con un sarrojo acá venido. Ella solamente lo dijo. Lo dijo. Se tenía que decir, tome asiento. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo...? ¿Cómo...? ¡Ay, muy íntima! ¿Cómo le han...? ¿Cómo...? 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 Pero, doctora... ¿Cómo que no avanza? Doctora, ¿qué le pasa? ¿Y eso que queda de chiquita? Yo quiero saber cómo te han incluido en esta situación de... De la situación con otro de los niños. ¿Cómo te han incluido? ¿A decir verdad? ¿O lo que se ve en cámara? ¿O lo que se ve en cámara? Mira, lo que vos tengas ganas de contarles... Ahí se hicieron a mí. Son íntimas. ¿Contame? Ojo, Clarita, que tenés que seguir viniendo dos días más. Nos agarramos. Yo quiero que lentamente pasas interiorizándote en aquello que puede traerte hacia lo más recóndito de tu infancia, que no es un camino muy largo, sin duda, y puedas expresar cómo te ha tratado esta gente que puedes traer... No termines, no queda pregunta. Es como larga la gente que habla. Vos tenés algún problema conmigo. No. Me parece que el problema es conmigo. No. Vos tenés un problema conmigo. No. Estás celoso de que estás acá sentada conmigo así tan cerca. No. Hemos tratado en terapia su falta de inclusión. Tú, 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 tú. Sí, pasa que arrancó la pregunta y no terminaba. Fue como... Nos costó un poco encontrarle el cierre, pero lo entendimos igual. Yo quiero que no... Yo quiero... El mundo lo entendió menos vos, Amadeo. O sea, ese es tu problema. Quiero que me expliques entonces cómo te ha recibido este equipo. Bueno, esta misma actitud que viste. Tal cual. Me parece que quedó en la herencia. ¿De viviente? Ay, no. Le encantó la terapia. Le encantó. No le has dado pie porque, claro. Hacen la tesis. Para eso. Para eso. Clara está queriendo chiquita. Me parecía algo en contra de nuestro. Sí. No, claro. Es nuestro. Me suena a manada. Eso es manada. Eso es manada. Y la... Y la... Y la gente en... La manada es de animal... De manos. Salvaje. Yo tengo una pregunta para la terapeuta. A ver. Yo tengo una pregunta. Resulta que cuando arrancó el programa, la conductora, nueva ella, dijo en un momento a modo de chiste, por ejemplo, si yo no me banco al locutor. La pregunta es, ¿todo lo que se dice en chiste tiene algo de cierto? Digo, pregunto acá. Pregunto a la terapeuta si todo lo que dice en chiste tiene algo de cierto. El loco... Que no se haga al vivo porque tiene que venir acá al locutor. Entre broma, broma. Mire, 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 la voz de la conciencia, sin duda, está donde debe estar. Sí. Porque está en otro plano. Sí, en otro plano. Está en otro plano. Sí, sí, sí. Evidentemente. Se entendió. Todo, todo... Ay, Dios mío, la voz. Lo que podamos hacer de jocosamente del jolgorio, indudablemente, esconde una verdad certera. Uy, no me falles así. Ay, entonces, si está todo mal con la conciencia. Vos tenés que expresarte. Vos tenés que expresarte. Además... Pero es que tengo que volver mañana el viernes. ¿Cómo vas a volver? No, ella tiró la bomba igual. Dijo que había linterna, lo dijo. Sí, tiró la bomba. Perdón, terapeuta. Tiró la bomba. ¿Cómo se vuelve a un grupo donde plantea esta situación? Hay que indagar en que se nos sintió cómodos, porque nosotros hicimos todo lo posible para que ella esté bien. Vení que te cuento. Ah, mira con secreto la cosa. Yo tengo a mi compañero a la mañana, que es Lucas Castro. ¿Sí? Un ladrón, un copiado, un copiado. Usted no puede acusar de esa manera a una persona que trabaja. Se tiene que arrepentir de lo que ella. Que trabaja, que viene y que no anda fantaseando imaginariamente cosas como usted. Está bueno. Es tan buen compañero, Lucas Castro. Somos ya casi como un matrimonio que ha dejado la vara muy alta. ¿Han tenido intimidad? No. No, matrimonio profesional. No hemos tenido intimidad. No, pero tenemos un acuerdo con Lucas Castro que sea a los 40. Ambos nos encontramos solteros y nos vamos a casar. ¿En serio? ¿Está bien? Ese acuerdo lo hacés cuando tenés 20. Y cada uno hace la duda. Te va a decir a los 60. Y cada uno hace su vida. Cuando estamos cerca de los 40. Hay que incluirse. Hay que incluirse. Siempre estamos a tiempo, como lo acaba de explicar el especialista. Siempre estamos a tiempo. Pero no te desvíes del tema. O sea, estás trayendo lo que conoces. Estás trayendo aquello que te manejas con cierto confort. Me parece que es como la comparación de Lucas con nosotros. Es feo comparar. Es feo comparar. No te sientas tocada. No te sientas tocada. Esto no es contigo, Katara. Acá yo no voy a ir a creer realmente que hagan Junta. No lo puedo decir. Acabas de conocer. Y aparte es feo comparar. Yo estoy con Amadeo acá porque es feo. Lucas me trata bien. Ustedes quiénes son. Nadie está comparando. ¿Qué es esto? Nadie. Yo quiero que separen. Yo quiero que separen. Yo quiero que separen. Con la carecita real. Usted se calla. No. Quiero que separen. Viste que irrespetuoso que es. No, no. Porque yo la conozco hasta. Empezamos con la abuela acá. Cata muy rebelde. Quédese tranquilo. Quédese tranquilo. Perdón, perdón. Sí, sí, se me ha encogido un poco. Yo quiero que caminen alrededor. Otra vez. Por favor. Esta peli ya la vimos. Termina. Termina un parto, Katara. Miren, ahí atrás tenemos a Lucas, que es el compañerino. Quiero que caminen. Y a la cuenta de tres de esta mesa, van. Me gusta, me gusta. Sí. 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 A la cuenta de tres, van a agarrar un elemento cada uno de los que está en esa mesa. Uy, eso va a decir mucho. Cuando yo cuente hasta tres, uno más tres. A ver, chicos. Ves que me quiere robar. Ves que me quiere robar el teléfono. Ves que me quiere robar el teléfono. Yo hago lo que puedo. Yo hago lo que puedo. Me parece, Doc, que nadie me hizo agarrar esto por el tema. No, no. Pero tiene razón. El tema de la forma. Porque a uno le da miedo. Yo agarré esa esquina. Un peyorativo. Y no puedo decir lo que hay acá adentro, eh. Indudablemente, indudablemente, este, estamos, estamos mal. Este, estamos mal. Pero usted dijo de la mesa y esto es una mesa. No hay un trabajo en equipo. Este, no hay una escucha activa, digamos. Terapeuta, pregúntale de quién es el teléfono que agarró. Oh. ¿De quién es el teléfono que agarró? Ay, mirá cómo lo obedece. Literal. A nosotros nos cre... No, no, no. ¿Qué chupas? Yo no puedo creer. Ay, ay, ay. Está usted con la pulsión oral. Sí. ¿Qué chupas? O sea, que está con la pulsión oral. No, no me saqué. No, no me saqué nada. No, no. Por favor. Se picó. Por favor. No se entendió nada, pero se picó. A ver. A ver. Usted agarró ese elemento. Sí. ¿Con qué podría conectar ese elemento? La traidora. ¿Te volvés a hablar de más? ¿Me estás preguntando? ¿Te volvés a hablar con ella? ¿Con qué elemento podrías vincular este elemento en tu vida? A ver. Con que soy una caja de sorpresas. Ajá. Me encanta. Me encanta. Me encanta la creatividad. Perfecta. Perfecta. Ahora resulta que el turno de mañana. Está muy bien. Yo no lo puedo creer. A ver. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué podría vincul... No le soples. No le soples porque, o sea, no... Te estoy bancando. Sí, sí, sí. No le soples. No le soples. Quiero que vincules este elemento con tu ser. A ver. Bien. Lo vinculo con la luz porque mire lo que tiene adentro. Es una bella. Ah. Interesante. El gris o la luz. Mmm. Interesante. A ver. ¿Con qué se vincula? Bueno. Evidentemente, quiero que vincules este... Con... Con lo que hay. Mi teléfono en tu vida. El ejemplo de la traición hecho aparato tecnológico. Es esto. Que nada hace chin. Polémica. Bardera. Cuando... Mirá. Es minono. Minono. Mirá. Hablando de adultos mayores. Muy, pero muy traidora con alguien que hemos recibido muy bien. Sí. La verdad que yo estoy... Aux. 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 Sientate acá. Sientate acá. En mi lugar. Acá. Uy. Y yo me quedo con el celular trizado. Ajate, Aux. Quiero que hiciste negocio, Amada. Aux. 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 Amadeo, cierren los ojos y no hables más, Amadeo. No hables más, Amadeo. Sí, es medio difícil. Quiero que estés como conectado, digamos, con todo esto. Qué hermosa la naturaleza natural. Sí, siento, me suena a cataratas, a misiones, a vegetación. A vegetación. Se trasladó. Y el tacto, Amadeo, ¿con qué te suena, Amadeo? Me suena como a... Te piensa como a sábado. Por favor, cinco de la tarde. Quiero que recuerdes, Amadeo, y que a partir de este momento puedas... Esta es la silba. Conectarte con lo que acabas de decir, con lo que acabas de sentir. ¿Qué sentís, Amadeo? Experiencia como de safari, algo así como muy... ¿Podés respirar y saldrá? No, estoy muy ahogado, muy ahogado. Se me ha bajado la presión como algo... Se te ha bajado la presión, ¿como algo qué, Amadeo? Autóctono, me gusta esa palabra. Como algo autóctono. Entonces esa es la respuesta. ¡Vuelve en ti! ¡Ah! ¡Mirá, volvió a otra persona! ¡Vuelve en ti, Amadeo! ¡Eso es la razón! ¿Cómo se fue a las cataratas? ¿No sabes lo lindo que es la garganta del diablo? Yo creo que el secreto, Amadeo, después de este episodio que hemos vivido, para cada una, para que no se peleen. ¡Muchas gracias! Después de esto que hemos vivido, es que vos tenés que volver a tu yo autóctono, Amadeo. ¡Ah, mirá! A tu centro, a tu eje, para no estar pendiente de aquellas dinámicas que realizan los otros seres, sino más bien la que tú puedes acceder. Yo sabía que podías hacer conductores. ¡Es por ahí! ¡Es por ahí! ¡Ah, qué bien! ¡Chico, menos mal que bien! Yo sabía que te podías curar, Amadeo. Yo sabía que podías estar. ¡Gracias! Quiero que le digas algo. Quiero que le digas algo. ¡Párate! 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 Creo que me lo tendrías que decir en el corte, cuando tenemos que ir a la pausa. No, yo quiero ahora una sola palabra. Una sola palabra. A ver, para ir a la pausa, Amadeo, ¿qué es? Y una sola palabra. Ojalá esa palabra sea perdón. No, bueno, bueno. ¡No me condicioné! Yo perdón. A ver, una palabra. ¿Una sola palabra? Sí, con eso nos vamos a la pausa. Reconciliación. ¡Ay, chicos! ¡Vamos a la pausa con esta reconciliación del turno mañana con el turno tarde! ¡Y ya volvemos con mucho más!